... ... Jugo Valencia, salió Tapia, golpe de puño del arquero. Brizuela se queja de un golpe a Rencibia. Y va a ser atendido. Sí, es en el bajo vientre donde se está tocando el pequeño defensor de Universidad de Chile. La impresión que Brizuela a saltar pudo haberle golpeado. Hay un compás de espera, Patricio. El partido sigue siendo electrizante. Sí, bueno, positivo. La tónica desde el comienzo, digamos, en cuanto al manejo de Universidad Católica. La U, por el contrario, no se pudo acomodar a esta situación de llevar una ventaja, aunque mínima, pero importante para el manejo del partido. En cuanto al contragolpe, cosa que no aprovechó, Universidad de Chile tiene serios problemas en la salida. La pierde...